Nos visita en el día después de las elecciones el hombre que más votos sacó en la ciudad de Posadas, el concejal reelecto Martín Arjol. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Noche larga, ¿no? Noche larga. La verdad que estuvimos casi hasta las 5 de la mañana con el recuento, una jornada bastante complicada para los fiscales porque había más de 62 sublemas, 63 sublemas exactamente, que complicaban obviamente el recuento, no fue tan sencillo como la última vez en donde se agregó la categoría de diputados provinciales y concejales y eso complicó particularmente en la ciudad de Posadas por esa cuestión. Pero hoy a la mañana empezamos temprano con distintos medios con los cuales realmente quería cumplir. En tu caso particular también porque nos dieron la posibilidad en este proceso electoral de nada, de hacer conocer nuestras propuestas y hoy quería estar más allá del cansancio que se aplaca con realmente ese acompañamiento y la felicidad que tenemos. Nos parece muy importante y agradecemos porque, bueno, después de las elecciones, ¿qué piensa? Y con la lectura de los datos, digamos ya, ¿no? ¿Dónde reside o residió el secreto de sacar tal diferencia con respecto al segundo? Usted sacó 24 mil y pico de votos y el segundo 15 mil. Sí. Casi 10 mil votos de diferencia. Creo que hubo un trabajo y un reconocimiento del trabajo de un gran equipo que tenemos y que hemos construido con el concejal Pianessi. Hemos construido un gran equipo en esta ciudad con un proyecto político. Nosotros tenemos un proyecto político para esta ciudad y hemos trabajado esos cuatro años de gestiones en conjunto. Nosotros decíamos había cliché de juntos, cerca, y nosotros tuvimos esos cuatro años juntos y cerca. Y eso reconoció al vecino. El vecino nos reconoció ese trabajo, nos reconoció el compromiso, pero sobre todo nos reconoció que vivimos acá, que ponemos el corazón en esta gestión y que en mi caso y en el caso de un montón de vecinos que están trabajando con nosotros, nada, tienen hijos como vos, como un montón de vecinos, le ponemos el corazón a esto y queremos ver mejor a nuestra ciudad y trabajamos para que eso se dé. Y creo que tiene que ver con eso, pero particularmente tiene que ver, creo, con dos años de gestión del municipio que no le encontró la vuelta, dos años del municipio en donde hubo más una lógica, digo, lamentablemente, de amigo-enemigo, de tratar de echar la culpa unos a otros. Y me parece que en los momentos, lo dice el presidente y también lo dice el gobernador de la provincia, y eso me parece muy maduro políticamente, es juntos, es acá trabajar juntos para solucionar los problemas de la gente. Más allá de nuestras diferencias, además de nuestras diferencias, trabajar para solucionarlo, pero para trabajar para solucionar los problemas de la gente. Y ese es el gran desafío que nuevamente volvemos a hacer la convocatoria de la Intendente para solucionar los problemas. Mirá, el sábado hubo inundaciones en toda la ciudad, problemas estructurales que tiene la ciudad y que hay que gestionar en Nación para obtener los fondos. Hay una inversión muy importante en el Arroyo de la Chansa que se está comenzando a hacer de cerca, y va a superar seguramente 600 millones que aporta Nación para realizar esa obra. Bueno, vayamos a buscar más obras, vayamos a buscar, nos ofrecemos a trabajar en conjunto, pero tiene que haber un trabajo en conjunto de ambos. Lo hicimos hace dos años y no hemos tenido una construcción en conjunto, pero digo, más allá de eso, lo que pasó, pasó. A partir de ahora, vuelvo a decir, en momentos difíciles, tenemos que, espalda con espalda, trabajar para solucionar los problemas de los posados. Ha habido una relación de alta escuela política entre la Nación y la provincia y el resultado está a la vista, incluso para el oficialismo provincial de Misiones, respecto de otras provincias como Salta, como Córdoba, que no han sabido mantener esa relación. Usted dice trasladar esa relación a Posada. Hay que madurar políticamente, es el momento en donde... Sabemos que las situaciones económicas no son fáciles y sabemos también que hay un presidente que día a día va trabajando y que día a día esta situación va mejorando. Pero son momentos en donde tenemos que trabajar en conjunto. Las soluciones vienen con un trabajo legislativo en conjunto, no viendo que aquel que pertenece a un espacio político distinto es un enemigo. Hay que trabajar en conjunto. Cambiemos se configuró básicamente y su éxito electoral en toda la Argentina tiene que ver con eso, en donde los espacios políticos que confluimos tenemos visiones distintas, pero tenemos una visión que es anteponer el interés general sobre el interés individual de cada uno de los partidos que lo integran. Arjol, ¿cuáles son los próximos dos o tres pasos suyos en el Consejo? ¿Qué es lo que va a propiciar ahora? Nosotros vamos a trabajar fuertemente en estos cuatro años de gestión como lo venimos haciendo legislativamente sobre tres ejes. Transporte público, particularmente todas las herramientas que tengan que ver con generar oportunidades o simplificaciones en la generación de trabajo y finalmente el tema de la seguridad para la ciudad. Eso van a ser tres ejes medulares, muchos de ellos ya abordados, pero que vamos a seguir profundizando, pero particularmente va a seguir nuestro compromiso como el primer día, como allá en el 2013, que es recorridas en los barrios, solución de problemas que tienen que ver con lo municipal y también meternos de lleno de problemas que a veces no atienden al municipio, pero que importan quizás la intervención del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, porque nuestro compromiso está ahí, resolver el problema de la gente independientemente si es la función del concejal o no. Así que, más allá de esa tarea legislativa, nuestro trabajo va a ser de compromiso en los barrios de la ciudad. ¿De transporte público a qué se refiere? De transporte público nosotros vamos a insistir con dos proyectos que venimos trabajando que son medulares para el problema que tiene la ciudad. Uno es la transparencia y otro es el control. La transparencia porque nosotros creemos que debemos avanzar en algo que ya hemos aprobado en el Consejo y lamentablemente fue vetado, que es el Comité de Costos. Que la tarifa se determine de manera objetiva por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad y la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí sí avanzar en una tarifa social y equitativa para toda la ciudad. Y después, otro punto, queremos avanzar en un inspector de calidad del transporte público en la ciudad de Posadas, porque nos parece que muchos de los problemas que hay en el transporte tienen que ver con la falta del municipio controlando, que es su facultad, no la facultad del Consejo. Y que es necesario que, así como hay un inspector de la empresa que te controle, que vos pagues tu pasaje, tiene que haber un inspector de la municipalidad que controle la cantidad de pasajeros, que controle los recorridos, que controle las frecuencias, que controle los refugios. Y hay capacidad humana. Estos dos proyectos que te digo no necesitan que el municipio gaste más dinero. Necesita, vuelvo a decir, voluntad política y sobre todo optimizar los recursos que están. Y vuelvo a decirlo, trabajar en conjunto, porque seguramente el intendente tendrá buenos proyectos, pero también nosotros tenemos la legitimidad de una ciudad y de unos vecinos que nos han acompañado para llevar estas propuestas que nos parecen que vienen a solucionar muchos de los problemas que tiene la ciudad. Bueno, al menos dentro de Cambiemos queda primero en la carrera de alargada para el 2019. Bueno, es un gran desafío, un gran sueño que tenemos este grupo político, porque te decía, nosotros tenemos un proyecto político para esta ciudad y el 2019 lo vemos con muchas ganas de estar, de trabajar, y que ese proyecto que lo venimos trabajando hace mucho tiempo, como digo, en el 2013 me tocó perder, en el 2015 me tocó perder, de esas derrotas uno fue aprendiendo, fue formándose, y hoy me toca ganar. Y entonces creo que hemos construido un camino de una construcción que fue lenta, pero que cuando la cosa es lenta, que es sólida, siempre madura. Entonces me parece que en el 2019 vamos a tener un proyecto muy maduro, que además de lo personal va a ser un proyecto de Cambiemos muy maduro para la ciudad. Para la Intendencia, concretamente. Para la Intendencia. Bueno, finalmente la lectura que hace usted de lo que ha sido el resultado en toda la ciudad y en la provincia, digamos, la posición de Cambiemos en Misiones. Bueno, en la provincia creo que se redujo un poco la diferencia, ayer a la noche, yo no tengo muchos datos, pero ayer a la noche se estaba hablando de que se redujo tres puntos, que había una diferencia de nueve puntos ahora. La verdad que hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar para llevar particularmente el trabajo de Cambiemos a los distintos municipios, a los municipios más pequeños, ese va a ser el gran desafío de seguir creciendo en el interior y consolidar este trabajo en la ciudad. O sea que muy entusiasmado porque también creo que este resultado de la ciudad de Posadas va a derramar en la provincia mucho entusiasmo y vamos a ver que muchos referentes sociales, muchas personas de bien que tiene esta provincia en distintos pueblos se van a animar en el 2019 a ser candidatos a Intendente y cambiar la realidad de su pueblo. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al medio por todo este casi dos meses que estuvimos en contacto constante. Intendente.